Música Un minuto de paz para entregar Un minuto de paz para esperar Un minuto de paz te pido Un minuto Jesús mi amigo Un minuto de paz para orar Un minuto de paz para esperar Un minuto de paz para cantar Un minuto de paz te pido Un minuto mi buen amigo Un minuto de paz Un minuto de paz Un minuto de paz para amar Un minuto de paz para entregar Un minuto de paz para escuchar Un minuto de paz te pido Un minuto Jesús mi amigo Un minuto de paz para orar Un minuto de paz para esperar Un minuto de paz para cantar Un minuto de paz te pido Un minuto mi buen amigo Un minuto de paz te pido Un minuto de paz te pido Un minuto de paz para amar Amén.